Música Hablé con Maltarino Josa, el director de acerca, es una situación que le estoy pidiendo que rápidamente se pueda hacer pues el pago en un momento dado que se estableció para los acopiadores y que también él me va a hacer el favor, hay una gran amistad con Maltarino Josa, para ver rápidamente en Financiera Rural para que puedan dar los créditos que se requieren a los acopiadores y bueno, estaré yo vigilando, lo ha estado el secretario de Agricultura y Ganadería, Francisco Gamboa, ahora sí que 24 horas casi en esta situación porque tenemos que garantizar que se les pague a los productores y bien, o sea que se llegue en los precios convenidos con las dependencias y que también por parte del gobierno de acerca concretamente se pueda rápidamente bajar el recurso que se había comprometido y también es importante que fluya la comercialización, que es una situación de mercado para que los mismos acopiadores puedan tener mayor capacidad de almacenaje porque ahorita prácticamente tienen ya el acopio pero lamentablemente no está pues fluyendo el frijol, el producto por falta de acelerar la venta y esto pues es una cuestión de mercado que también es una acción de parte de los productores, de los acopiadores para moverse a colocar el producto Señor, ¿y qué ha pasado con la compra de frijol a Diconsa? Bueno, ya el Diconsa compró una primera cantidad pero efectivamente una de las acciones que estamos haciendo y que comentábamos en una reunión en la mañana es que ver con las demás instancias del gobierno como unos medios de comercialización, hablamos de Diconsa y algunos otros dependencias que puedan hacer compras y que esto ayude a que los acopiadores puedan pues mover el producto para que puedan tener también la capacidad de pago y la capacidad de poder acopiar más porque el tránsito de sus bodegas están ya saturadas y no ha podido haber la comercialización y con ello pues están con la imposibilidad de seguir acopiando ¿Cuánto compró Diconsa? Bueno, en un principio fueron sobre 5 mil toneladas pero es pues una cantidad pequeña nosotros esperamos que podamos tener pues mayores compras por parte de Diconsa Diconsa está comprando los tres estados, fue su compromiso y justo en una reunión que tuvimos en la mañana vamos a ver los diferentes mecanismos que una opción es estas dependencias del gobierno federal y sin duda lo más fuerte pues es salir a los mercados al libre mercado que ahí se tiene que hacer pues una gran labor ya de oferta y demanda y de pues movimiento de venta por parte de los acopiadores ¡Gracias!